¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre qué ha sucedido esta semana en el mundo de la tecnología y de los gadgets y demás. Han sucedido dos cosas. Esta semana el 23, casualmente hubo el anuncio de los nuevos dos drones de la línea de los Mavic DJI, de la marca DJI, los nuevos Mavic Pro 2 y el Mavic Pro 2 Zoom. Esta semana no vamos a estar hablando realmente de eso, sino de lo que hubo hoy en el announcement de la nueva Nikon Mirrorless Full Frame Z6 y Z7. Pero vamos a enfocarnos realmente de la Z7. No voy a hacer hands-on ni nada por el estilo porque no la tengo ni nada por el estilo. Pero es el punto de vista de un consumer o como le llamen, consumidor de Sony Mirrorless. Ya tengo un poco más de dos a tres años utilizando cámaras Sony. Y cuando me levanté hoy, de hecho veo los specs y mucha gente de repente muy emocionada, hicieron, o sea, en YouTube hay un millón de videos sobre esta cámara diciendo cosas increíbles. Pero, viniendo de mí y de ya, también hay otros que han estado haciendo bad reviews, malos reviews sobre esta cámara sin realmente tenerla en base a las especificaciones. Bien, desde el punto de vista de un consumer o un usuario de Sony, para nosotros no es nada nuevo, empezando por ahí. No es nada nuevo, un full frame mirrorless, empezando por ahí. Muchos piensan que la línea de Sony es crop sensor absolutamente toda. No. O la línea alfa es crop, la verdad que no. De hecho tiene un feature muchísimo mejor. Sony viene mirrorless desde la 6.0.0, luego la 6.3 y la 6.5, que esas son las cámaras crop sensor o APS-C. De Sony, que son realmente las cámaras para los consumidores, para consumidor normalmente. Son cámaras muy buenas, tienen muy buenos features. De hecho hay muchos profesionales que utilizan esas cámaras como su cámara B para muchísimas cosas. Sin embargo, entonces están las alfas 7, que son las full frame de Sony. Las cámaras alfa 7 vienen ya, hoy en día en Sony tenemos tres generaciones y para cerrar con la tercera generación en los próximos meses, muchos de nosotros estamos esperando el último release de la alfa 7.3 S de sensibilidad, que es para normalmente quienes se dedican a tomar muchos videos y buscan la cinematografía y etc. Bien, desde la alfa 7 en regular, la 1, la 2 y ahora hoy en día la 3, casualmente este video está siendo filmado con un alfa 7.3 en HLG. Si no han visto mi video, pues métanse y mírenlo, son un poquito de review de eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esos features. Empezando porque Sony tiene en ese tema de full frame y crop sensor, tiene una opción que es excelente. Y estas cámaras full frame te dan la posibilidad de poder chutear o tomar fotos en full frame o en crop mode. Tiene sus beneficios y contras, pero vamos a verlo como un beneficio. Ya tienes obviamente un full frame y definitivamente si la pones en modo crop mode, vas a tener un focal length, un enfoque de lente que tienes ahorita mismo totalmente diferente, pues porque se multiplica entre 1.5 y 1.6, tienes enfoques totalmente diferentes. Si es un zoom length, ya sea un 16.35, vas a tener full frame 16, full frame 35 y las conversiones adecuadas si lo conviertes en crop mode. Y en realidad es como si tuvieras 4 lentes. Entonces estuvieron hablando un poco sobre video. Entre los features que los pueden buscar, se los pongo en la descripción o algo por el estilo. Entre los features que hablan es que puede tomar HDR, perfecto HDR, no hay ningún problema con eso. Las nuevas generaciones de Sony también están tomando HDR. Y luego habla de que puede tomar 10 bits a través del HDMI. Pero lo que no cuenta realmente Nikon es que para tu poder realmente tomar videos, 10 bits a través de HDMI, tienes que comprar entonces un monitor externo que tenga la capacidad de poder grabar en un hard drive externo. Y hoy en el market, ya no sería de consumidor, sino de pro consumer, consumidores profesionales, sería la marca Atomos y un monitor Atomos cuesta bastante. También tienes que comprar un disco duro que sea compatible con Atomos y cuesta bastante. Para entonces tu poderle sacar realmente el 10 bits a la cámara esa. O sea que no es realmente que directamente puedes filmar o algo por el estilo. Adicional a eso, otra de las cosas que estuvimos viendo fue que durante años pasados, 2-3 años, Sony siempre tuvo muchos problemas con la durabilidad de las baterías. Casualmente en mi cámara antigua yo tenía 4 o 5 baterías diferentes que eran las que utilizaba durante el día. Incluso tenía que apagar la cámara, prenderla, prenderla para poder entonces conservar un poquito de batería. Hoy en día con la nueva generación de las Sony, wow, es increíble. Yo paso, ¿qué les puedo decir? Es decir, una semana sin cargar la batería. Casualmente esa batería ya tiene una semana en mi maleta y no la he cargado ni nada por el estilo y tengo aproximadamente 50% de batería. La verdad que ya es una prueba o un problema que ya Sony superó hace bastante. Nikon con las nuevas Z1 y el nuevo modelo de las cámaras. Se habla mucho de que tiene la capacidad de tomar unas 300 fotos aproximadamente. Eso es nada, la verdad, o sea, absolutamente nada. Y hoy en día con las nuevas generaciones de las Sony, tenemos hasta aproximadamente creo que como 750 o bla bla, algo así. 700. No me voy a poner aquí que es científico. Pero bueno, entonces, al comienzo fue un boom, chévere por Nikon, excelente que se quiera meter en el mercado, pero yo considero de que no ha sido la mejor manera. ¿Qué podría decir yo realmente? Sony hoy en día es como el Apple o el iPhone del tema de los celulares. Siempre que iPhone suelta o release un que casualmente ahora ya en septiembre, octubre van a venir nuevos celulares de Apple, se supone. Eso va a ser más consumo para los consumidores. Siempre toman como referencia las especificaciones de Apple para entonces poder Samsung y las otras marcas poder entonces sacar nuevos celulares que sean más competitivos en el mercado. Está bien, perfecto, pero siempre tratan de sacar algo igual o algo mejor. En este caso, Nikon, sacaste una batería de menos calidad, sacaste video. Vamos a ver los videos de Nikon, pero no creo que realmente tengan una flexibilidad tan buena. Entre otros, los anuncios hablaron de unos lentes, un lente anunciado que no hay ni pruebas ni nada por el estilo porque todavía no lo han probado ni nada por el estilo. Pero sacaron un 500, que es como este tamaño. O sea, wow, eso es increíble. Pero yo considero de que eso no va a ser un deal breaker o algo de que me van a decir a mí y que yo de Sony me voy a mover pánico porque quiero el lente ese de 500 milímetros. O sea, eso en realidad no va a pasar y mucho menos por el de 0.95. Hay un par de marcas por ahí paisanísticas chinas que abren a 1.0. Pero de Sony, APCC, de CropSensor, etcétera, subo un poquito más, etcétera, pero pues tienes esa posibilidad. Entonces, casualmente, entre otra de las cosas que quiero hablar sobre Nikon es que el autofocus. Hablan de que el autofocus tiene 493, creo que 493 puntos de enfoque a través de la pantalla. Está bien, pero no tienes autofocus de ojo como tiene Sony, que, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Adicional a eso, otra de las especificaciones que me, déjame que tengo los apuntes aquí. Otra de las especificaciones que vi fue Touchscreen, la pantalla táctil. Eso está perfectísimo. Sony tiene la nueva generación de las cámaras. Tienen pantallas táctiles, pero solamente para enfoque. No tienen para poder cambiar o hacer reviews de las fotos. Tiene que ser a través del joystick o, pues, el wheel para poder hacer eso. Eso realmente no es algo como que nos moleste mucho. Pues, la verdad que es normal. Otra de las cosas que he visto también, o la tendencia, es de que la gente que viene de DSLR está muy apegada al viewfinder. En este caso, las mirrorless son electrónicos, electronic viewfinder. Y hoy en día, con las mirrorless, es básicamente como los celulares. Llega un momento donde te comienzas a desapegar tanto al viewfinder y tomas fotos un poco más utilizando la pantalla de 3 pulgadas que tienes ahí. O sea, eso tampoco es un deal breaker, ¿me entiendes? O sea, para cambiarte de una DSLR a una mirrorless, o sea, es que el electronic viewfinder no me gusta. Por favor, o sea, eso no es, o sea, no es un deal breaker, realmente. Otra de las cosas que estuve viendo fue, bueno, ya hablamos de los 10 bits, que la Nikon también va a tomar N-Lock. El autofocus ya hablamos, hablamos de los ISOs, dice que 64 a 25,600 o a 30, así a 25,600. Ni vamos a hablar de eso, en realidad, o sea, no vale la pena. Y bueno, esta semana ha sido bastante comprometedora para los consumidores. Casualmente yo ya compré un drone nuevo con DJI, casualmente me compré el Pro. Adicional, bueno, ahora en septiembre y octubre, como les había comentado, ya va a venir el nuevo iPhone. Y otro de los anuncios especiales que estamos esperando los usuarios de Sony, casualmente yo, que me dedico un poquito más como hobby al tema de la videografía, es el nuevo anuncio de la última cámara de la tercera generación de la Sony, que sería la Alpha 7S III, que es específicamente para tomar videos. Esto va a ser un boom y va a poner nuevamente por encima en el mercado, una vez en el top, a Sony para hacerle saber pues a las otras marcas que el mundo de las mirrorless realmente está siendo dominado por ella. Al 100% está Fuji, etcétera, pero muy poca gente toma video con Fuji, etcétera. Adicional a eso, también en crop mode, Sony también se escucha muchos rumores de que viene un modelo nuevo, la 6700. Entonces realmente Sony todavía tiene dos modelos por liberar. Y si se ven en las especificaciones, que la sería la Alpha 7 III, que ahorita mismo es la mejor cámara en el mercado, miren las especificaciones de video, son de las mejores en una cámara full frame, por menos de $2,000 dólares o más bien $2,000 dólares. Y qué va a hacer de la S3, ¿me entienden? O sea, la sensibilidad va a ser mucho más sensible a la luz. Adicional, probablemente tiene que filmar 4K, 60 o algo más. Y adicional, yo estoy suponiendo que Sony debe de dar un paso más adelante y poner el modo de que la cámara pueda filmar en ProRes 422. ProRes, como ha estado haciendo de DJI, que es la única cámara que filma a través de un cable DCI, para ProRes. Si Sony hace eso, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, entonces, estos son como mis pensamientos o mi review de lo que he visto hoy con la cámara, el nuevo release de la Nikon, la Z6 y la Z7. Esto es como, creo que es una pataleta adogado a través de Nikon para ver si sus usuarios no se mueven de Nikon a Sony o inclusive a Canon, ¿por qué no? Porque yo siento que Nikon se ha quedado bastante atrás, bastante primitivo en el tema de la tecnología. No lo estoy criticando directamente ni nada por el estilo, pero siento que sí se han quedado bastante atrás con ese tema. Y bueno, señores, espero que les sirva de algo. Espero que si están de acuerdo conmigo o en desacuerdo, déjenme sus comentarios. Siempre son bienvenidos. Si quieren ver más videos de estos, hablando yo de lo que sea, díganme, házmelo comentar. También envíenme un poquito de amor en los videos que hago de viajeros, como vlogs y ese tipo de cosas, si algo que quieren ver. Así que, bueno, ahí estamos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!